Desde los 9 años, Jorge Campos forma parte de la cofradía de 400 hombres que, cada Semana Santa, mantiene viva una promesa hecha por el sacerdote José Moedano en 1776, cuando Caracas era azotada por la fiebre amarilla. El padre Moedano solicitó a la providencia, a Dios, que si nosotros bajamos palmas, el día antes del Domingo de Ramos, que curara la epidemia y se curó la epidemia y de ahí en adelante nosotros cumplimos con esa promesa. Es así como año tras año estos hombres suben al Cerro El Ávila en Caracas para podar las palmas, que luego cargan en procesión hasta las iglesias cercanas, en una festividad acompañada por bandas musicales y por la feligresía. Ser palmero se transmite de generación en generación, por eso desde niños todos en la familia de Richard Delgado se encargan de esta labor. Pues esta palma es sagrada, esta palma es bendita. Los palmeros tienen jerarquía. El más anciano de la hermandad es llamado palmero mayor y aunque por su avanzada edad no hace el recorrido por la empinada montaña, su experiencia sirve para mantener la tradición. Una mujer se encarga de custodiarlo durante la procesión y de apoyar al resto de los hombres en las tareas antes de comenzar la faena. Es todo el año de trabajo como palmero, se sube, se verifica que esté sana la palma antes de poder podarla. Los palmeros de Chacao son llamados así por la comunidad caraqueña donde se desenvuelven. En 2019 la UNESCO los declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por promover una mentalidad de paz que incluye la protección de la biodiversidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!